Nita, me encantas. Por favor, dame un beso. ¿Qué quise? Joder, realmente necesito conseguir una pareja. Ok, Nita. Esta será tu última oportunidad. ¿Quieres ser mi novia? ¿Sí o no? Ah, no. Bueno, te daré tres oportunidades más. Lo sé, pero me gustas. ¿En serio? Tú también me gustas. ¡Oh, Dios! ¡Realmente va a suceder! ¡Mi primer beso! Puedes hacerlo, Sandy. Creo que es tarde. No lo sé, me iré a casa. ¿Qué? No, 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 no. Espera. ¡Nita! Me voy. ¿Qué te pasó? Miré a Nita por dos segundos y Leon me enterró. Definitivamente la amarás. Pero no la ames demasiado. Es mi hermana, Sandy. O aplastaré cada hueso de tu cuerpo. ¡Ey! ¡Es mi hermana! ¡Ey! ¡Es mi hermana! ¡No me importa! ¡Póntelo! ¿Por qué estoy tan débil? Ni siquiera puedo verla. ¡Ay! ¿Mi cara te da miedo? ¿Tengo cara de oso o algo así? ¡Sandy! ¡Mírame, mírame, 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 mírame! ¡Bien! ¡Guau, amigo! ¿De verdad te obligaron a cuidar a la chica oso? ¿Obligarme? En realidad estamos en una cita. La correa le impide morder a alguien. ¡Oh, mira, le gustan las flores que le compré! Eres raro. ¡Yay! Tengo más dulces que todos y no los compartiré. ¡Guau! ¿Por qué no me sorprende? No sé si lo sabes, pero tu hermana no recibió ningún dulce. ¡No me mires así! ¡No es mi culpa que no tengan un disfraz tan bueno como el mío! Tan humilde como siempre. Te dije que no saliéramos con él. ¡Cállate, Penny! ¡No te metas! ¡No le grites a Penny! ¿Ah? Sabía que ese disfraz era una mala idea. ¡Oh, Dios mío! ¡Iré por un extintor! Eh, no creo que haya sido culpa del disfraz. ¡Oso! ¿Es tan linda? ¡Eso fue divertido! ¡Oh, oh! ¿Tu escultura de nieve? Lo siento, amigo. Para ser honesto, no le iba a gustar. Eh, eh, eh... ¿Sandy? ¡León! ¡Tú arruinaste mi oso de nieve! ¡Yo no quería esto! ¡Sandy! ¡Por favor, hablemos! ¡Ey, Sandy! ¿Sabes que estás en medio de la batalla? ¡Oh, es Paranita! Debería saber que ella no juega con muñecas. ¡No la toques! No te enojes, amigo. Soy su hermano y la conozco perfectamente. Te mostraré. A veces, Pig es insoportable. Quiero decir, que no es mi culpa que no pueda hablar. Tal vez deberías ser más amable con él, ¿no? ¿De qué lado estás? ¡Oh, una sorpresa, Paranita! De un admirador secreto. ¡Ah! ¡Wow! ¡El chico que te dio eso! ¡Realmente debe amarte! Yo también la conozco perfectamente. Chicos, me alegra mucho que hayan llegado hasta el final del video. Y lo único que me quedaría es que le dieras a like y suscribirte, ¿no? Sí, es lo único que me quedaría, ¿no? Como youtuber cualquiera y todo. Y también, pues, síganme en mis redes sociales, aunque solo tenga una. Y también, de paso, si quieres charlar y todo eso conmigo, pues, únete al subido de Discord. Y, bueno, como no quiero alargar todo esto, pues, terminamos el Sandy X Nita. Y, bueno, nos queda mucho que hacer, así que, chau, gente. Tengan un feliz día y, no sé, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!